Preguntarle por esta baja en la expectativa del crecimiento del FMI que salió a 0.9. 0.9 para este año. Usted ya no sostiene la apuesta para el 2% para este año. Sí, 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 yo sigo igual. Mire, no les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto. Esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó muchas desgracias en México. Pero todos esos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica. Es decir, lo que propusimos resultó en fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos. Porque dijimos que con la privatización iba a haber crecimiento y que iba a haber empleo y que había que diluir al Estado y apostar al mercado, ni que la globalidad era la panacea, ni que con las reformas estructurales, válgame Dios, iba a llegar la felicidad para el pueblo. ¿Qué fueron las propuestas del FMI? Sus recetas, de que se desatara la inseguridad, la violencia en el país. Entonces, ¿cómo van a estar ahí opinando? ¿Qué autoridad moral tienen? Con todo respeto. No vamos nosotros a renunciar a esos organismos. Formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial. Pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas. Bueno, pero ya el 2 por ciento es muy difícil que se alcance en este momento. No sabemos, no sabemos. Vamos a esperar resultados. Es que antes de que se tengan datos, se pronostica, vamos a esperarnos. Además, de una vez les adelanto a que veamos si es lo mismo crecimiento que desarrollo, porque nosotros ya no vamos a utilizar solo como parámetro el crecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!